En el centro de la roca de los aztecas, en el lugar primordial donde va circulando en la roca Hopi, en el centro del zodíaco de Dendera está la respuesta. ¿Qué hay en el centro de cada uno de esos elementos, de cada uno de esos mapas que nos dejaron? Lo que hay es lo mismo, la clave con la que se maneja el plasma. Al plasma se lo maneja con el elemento por excelencia de la magia, el elemento por excelencia de la iniciación, el que Cristo enseñó a manejar, el que Buda enseñó a manejar, el que Lao Tse enseñó a manejar, el que los mayas enseñaban a manejar, los incas, los aztecas, el zen, la alquimia, el taoísmo, todos enseñaron que quien maneja este elemento maneja la realidad. ¿Cuál es este elemento? Miremos el centro de la roca del sol. ¿Qué hay? Algo muy extraño. Lo mismo que en el centro del zodíaco de Dendera. Una lengua. En el centro del universo lo que hay es una lengua. Miremos el zodíaco de Dendera. ¿Qué hay en el medio? El zodíaco que ahora está en el Luber y que era de Egipto, Napoleón lo llevó al Luber. ¿Qué hay en el medio? Un elemento muy particular. Está el hipopótamo, particular para ellos, igual que en el centro del zodíaco de Dendera está Tonatiuh. ¿Y qué muestra? Ese elemento muestra algo muy raro. El hipopótamo saca la lengua. En el centro del zodíaco de Dendera hay una lengua. Del mismo modo que en el centro de la roca del sol hay una lengua. Esto es la nueva era. Aprender a generar realidad con lo más difícil de manejar y lo que me va a exigir un viaje interior insospechado hasta que se lo inicia. Ese viaje interior es el que nos enseñan a hacer las culturas iniciáticas y los grandes iniciados. El viaje interior a manejar el poder oculto de la palabra. Generar el poder oculto de la palabra es generar que el plasma aprenda instrucciones para que después la lleve al estado llamado realidad. Podemos tener puertas de entrada de las más diversas al tema. Pero lo primero que tenemos que entender qué es, en concreto, qué hemos dicho hasta ahora. Me tengo que vaciar de poner en el centro de mi realidad los cuatro paradigmas imperantes y tengo que entonces aprender a generar una realidad sin pedirle permiso a esos cuatro paradigmas. ¿Con qué voy a generar mi realidad? Si yo no necesito tener, saber, poder y ni siquiera creer o no creer que lo voy a lograr, lo que voy a poner en el centro de mi realidad es aprender a generar con la palabra lo que quiero lograr en la realidad. Así empiezan todas las Biblias del mundo. En el inicio era la palabra. La palabra se la llama el logos, la palabra se la llama el verbo, pero siempre nos está diciendo lo mismo. ¿Qué nos está diciendo? En el inicio está la palabra. ¿Cuál es la disciplina en la historia de la humanidad que nos enseña a usar la palabra? Si yo tuviera que decir cuál es la disciplina en la historia de la humanidad que nos enseña a usar el dinero, la economía, cuál es la que nos enseña a usar el raciocinio, la ciencia, cuál es la que nos enseña a usar el poder, la política, cuál es la que nos enseña acerca de lo espiritual, supuestamente la religión. ¿Cuál es la ciencia que en la historia de la humanidad nos enseña a usar el logos? Lo que está en el inicio de cada una de las Biblias tiene un solo nombre y se llama la magia. Por eso el inicio del cambio de era está tan emparentado con que la magia resurge. Si uno ahora les escucha las conferencias a los científicos en el mundo, descubre algo muy raro. Los científicos de vanguardia, los físicos cuánticos, cada vez citan menos a otros científicos y cada vez citan más textos de magia. ¿Qué dijo el Veda, el Rig Veda? ¿Qué dijo el Samar Veda? ¿Qué dijo el Atarva Veda? ¿Qué dijo Sakyamuni Buda? Empiezan a citar textos de magia, textos de iniciación por excelencia. ¿Qué quiere decir esto? Se está redescubriendo esa enseñanza de 12.500 años. Quien aprende a manejar la palabra, aprende a manejar el plasma. Y quien maneja el plasma, se maneja en 11 pasos consecutivos, genera la realidad que quiere. ¿Qué quiere decir generar la realidad que quiere? No depender de si los científicos encontraron o no la cura algo, dicen que es posible o no curar algo. No depender de si la economía está bien o está mal en el mundo. No depender de los caprichos de los políticos de turno. No depender de que la iglesia me diga, con el catecismo y el misal del domingo, qué es lo que me lleva a un camino espiritual o qué no. Generar realidad propia es aprender a generar el uso de la palabra. ¿Con qué entramos fácilmente a la nueva era? Primero y principal, aprendiendo a atender a nuestra palabra. Aprender a atender a la palabra es aprender a atender la fórmula básica de eso que en Occidente se llama magia. ¿Cuál es la fórmula básica que ingresó a Occidente conocida como la fórmula de la magia? Acá la conocemos. ¿Cómo se llama la fórmula básica de la magia? Se llama abracadabra. ¿Y qué quiere decir abracadabra? Es la conjunción de lenguas sagradas, que significa literalmente aberajedabar. ¿Qué es aberajedabar? Yo creo la realidad hablando. Esta base de la magia es lo que se necesita conectar. Cuando a Cristo le preguntaron con qué hay que tener cuidado en la realidad, supuestamente le preguntaban con qué comidas hay que tener cuidado si él no atendía la dieta, Cristo dijo claramente, no es lo que entra por tu boca lo que te pudre la realidad, sino lo que sale de tu boca. ¿Qué es lo que sale de tu boca? La palabra. ¿Qué es lo que está en el centro de la roca azteca? La palabra. ¿Qué es lo que está en el centro del zodíaco de Dendera? La palabra. Ahora, ¿qué es lo que está en el inicio de todas las Biblias? El logos, la palabra.